Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la doctora Eli Juliana y el día de hoy vamos a hablar sobre cucharillas o cubetas individuales. Vamos a usar una técnica muy a mi estilo, muy, muy mexicana. Bueno, para muchos de los que me preguntan que de dónde soy, soy mexicana y radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y aprovechando que estamos en septiembre, aquí en México es el mes patrio, así que voy a aprovechar para compartirles esta técnica para hacer cucharillas o cubetas individuales. Entonces, tomé una impresión primaria con alginato, una cucharilla para paciente desdentado. Esta es, ya se corrió el modelo y este es el modelito. Como pueden ver, ahí está, tiene como en el centro o del lado derecho un domo, porque esta es una sobredentadura la que vamos a hacer. Entonces, quiero tomar una impresión secundaria ya con todos los tejidos blandos y obviamente con el domo muy bien, la zona retromolar que quiero que salga. Entonces, voy marcando hasta dónde va a llegar mi cucharilla individual. Muchos dicen, oye, ¿para qué haces una cucharilla individual? Hombre, nomás tómala con una, pues normal o que le quede. Se puede hacer también así, pero es bien bonito si se puede hacer la individual porque, mira, aquí estoy marcando la zona retromolar, que es muy importante que salga porque es de donde se agarra nuestra prótesis. Es importante porque se adapta al paciente, no le molesta como alguna otra le podría quedar grande, chica o que le moleste. Y también no desperdiciamos tanto material. Entonces, por eso es bueno hacerla. Porque es bien padre también tener algo hecho a la medida como personalizado. Ya que marqué con lápiz así en el modelo hasta dónde quiero mi cucharilla, entonces primero uso una hoja de cera rosa toda estación, puede usar la marca que quieran, para usarla como separador, para que no vaya el acrílico directamente sobre el yeso. Entonces, esto crea un separador que es donde nos va a caber nuestro material de impresión. Ahí le calculo más o menos con el tanteómetro para quitar los restos, los excedentes y que vaya dando forma a mi modelo. Entonces, más o menos así, estos ya son sobrantes. Entonces le voy tanteando la medida y la recorto así con cualquier instrumento que tenga filo. Entonces, lo que estoy haciendo es calentarla. Ahí tengo un mechero que no se ve, pero aquí tengo mi propio mecherito. La caliento para poderle dar forma. Entonces, ahí va agarrando. Esta cera es realmente súper suave, se amolda muy bien y rápido. Así que ya agarrando, estamos listas. Entonces, la voy adosando en todo el reborde alveolar y ahí está el domito. También quiero que salga muy impresionado. Y la zona retromolar, que en la zona retromolar hay así como un colchoncito que es muy importante que salga siempre porque ahí es de donde se nos retiene nuestra prótesis. Esta parte de que el paciente trae buen hueso y trae el domo, así que va a tener mejor retención. Por lo general, las prótesis inferiores son en las que se batalla mucho la retención porque son las que tienen más movimientos. Porque la superior, ya que tenemos el paladar, actúa como bóveda y con la succión se nos detiene mejor. Bueno, así que estoy recortando los excedentes. Como pueden ver, ya nada más un cachito de acá y otro por este lado y parece que con eso tenemos. Y bueno, así aprovecho que está calientita esta cera. Y ahí sí me pasé un poquito porque le corté de más claro que había marcado con lápiz pues aquí le pego otro pedacito, hombre. Caliento ahí nada más eso y lo dejo como lo marqué. Así. Así que no pasa nada. Si se pasan, pueden hacer el parche como yo lo estoy haciendo en este momento. Así estamos. Perfecto. Aquí de la zona lingual también para que no moleste tanto porque esa es una zona muy sensible en lingual. y luego hay que recortar también muy bien el acrílico porque cala. Así que bueno, ahí estamos. Ahí están por todos los lados. Así se ve. Y está perfectamente bien adosada. Ahora vamos al siguiente paso. Listo. Bueno, siguiente paso. Entonces agarramos separador yeso acrílico que yo lo tengo en este recipiente que tiene una puntita. Así es más fácil como sacar. Bueno, a ver. Ahí se está despegando. Entonces, ahí quitamos. Algo que nos estorba. Entonces, voy, le pongo en toda la brillita. Y también pueden usar así como estos botes de pintura cuando, de pintura de pelo, cuando ya se usó, recíclenlo y tiene esa puntita. Y pues pueden vertir ahí el separador y les funciona igual. Y luego le doy, está medio duro este pincel, pero siempre lo uso para lo mismo el separador. Para esparcirlo bien por todo el yeso para que no se me pegue ahí mi acrílico. Entonces le doy una pasada así a toda la orillita, por todos lados. Y bueno, ahí estamos. Bueno, y ahora sí, vamos a poner nuestro acrílico. Así que yo tengo este godete jumbo que me encanta. Tengo añales con él. Son para toda la vida. Así que ahí pongo una cantidad grande de acrílico. Este acrílico es marca Nicton. Para los que me pregunten, es acrílico verde para cucharilla específicamente. Y es auto curable. Así que por eso va a estar ahora mismo. No es cocido. Así que, porque luego me preguntan eso. Por eso estoy aclarando. Entonces empiezo a hacer aquí la mezcla de monómero y polímero. Bueno, en la primera, en la polimerización del acrílico tiene varias fases. Esta es la primerita que se llama fase arenosa. ¿Por qué? Pues está bien fácil porque tiene una consistencia similar a la arena. Entonces, aquí me voy a poner tantita vaselina en las manos, en todo, porque luego no me deja manejar el acrílico. Se me va a pegar. Entonces, después de la fase arenosa sigue la filamentosa, que es donde se vuelve así como está ahorita pegajosa. Y forma hilos que se pegan en la espátula, como ven. También le llaman acá, pues acá en México, no sé, en otras partes, como fase telaraña. Entonces, después va a pasar a la fase plástica. Nada más que aquí como que me estoy adelantando. Debería de esperarme tantito. Pero bueno, ahí ya se puede manejar, donde se puede moldear. Entonces es la fase plástica. Y bueno, todo el show de este video es realmente porque quería enseñarles el estilo mexicano. Que es con este mini tortillera. Estoy haciéndolo por primera vez con esto. Porque me pareció que se podía usar. En otros videos he usado las dos losetas de vidrio, como lo han visto. También. Pero esto, aparte de que es el mes patrio y soy mexicana. A mí me encanta la comida. Me gusta esto. Me recuerda así a mi niña. Es como, que parece como un juguete. De hecho, esto lo venden en los mercaditos aquí en México para las niñas. Ahí que jueguen a la comidita. Y pues bueno, me parece que sí, sí jala para esto también. Así que, ahí ya se me pegó. Le hubiera puesto un poco más de vaselina a la base. Ahí es donde está la cosa, hombre. Ahí vamos. Ahí se va dejando. Pero bueno, los que sean paisanos, mexicanos, ya saben que pueden usar esto también. Y si no, yo creo que también a lo mejor los venezolanos o colombianos, las arepas, hay algunos aditamentos así que les pueden servir para esto. Obvio que ya no se van a usar para la comida, los van a usar para el laboratorio. Aquí le estoy marcando con un lápiz como los excedentes. Trato de adosarla y marco con un lápiz dónde voy a quitar. Y lo que pueda quitar ahora, antes de que polimerice, está bien porque ese tiempo es lo que me voy a ahorrar en el motor o de estar quitando ese material. Entonces lo marco y ya con unas tijeritas, ahorita que está fácil, le recorto. Así que les aconsejo esto es para ahorrar tiempo de desgaste con el motor. Y pues mira, queda súper bien con las tijeras así. Y puedes hacer cortes como más redondos. Así que bueno, ahorita como quiera, nada más es esto. Y vamos a volverla a acomodar para que se adose muy, muy bien. Así que vamos a darle una pasada a todo. Perfecto. Sí, que baje. Muchos usan también topes en la cera, está muy bien. Yo aquí estoy enseñando mi estilo propio, así que tomen lo que les funcione, lo que les sirva. Solo estamos compartiendo otra manera de hacerlo. Así que bueno, ya que checamos que a doce, vamos a esperarnos. Aquí le quito todavía excedentes. Todavía está endureciendo, ya casi no me deja así. Perfecto. ¿Qué otro? Listo. A esperar. Bueno, antes del siguiente paso, voy a aprovechar para mostrarles otra herramienta que utilizo. Ya les había mostrado en otro video, pero para los que no lo vieron, aquí va. Es una tortillera. Hago lo mismo de la cera y el separador, etc. Y esta es una tortillera que les sirve para también hacer la base. Así que se los comparto. Los mexicanos ya saben qué es y pues bueno, para que lo conozcan de los demás países. Y si la ven en algún mercadito o algo, pues les sirve. Y también es de niña, es un juguete y son súper económicas. Bueno, eso era todo. Bueno, ahora seguimos con la inferior que estábamos haciendo. Y después de adosarla muy bien y que empiece a polimerizar, voy a aprovechar para hacer el manguito. Ahorita, a veces con los restos que recorté, si no me espero mucho, puedo usarlos y reciclarlos para el mango. Pero ahorita como ya están duros, no se va a poder. Así que solo agarro una pequeña cantidad ahora de monómero y polímero para crear el mango. Entonces, el mango muchos dicen que tiene que tener cierta angulación y que cuántos grados y que esto y que lo otro. Es importante y para los que estén acostumbrados a hacerlo así, con ángulo y todo, está bien. Para mí lo importante es que esté en una parte cómoda, que no vaya a estorbar en el labio del paciente y que podamos... Aquí se me cayó tantito, déjame el elemento. Y que podamos... Que sea fácil para nosotros tomar y retirar la cucharilla. Así que eso es en sí, para mí lo importante, ¿no? Ya cada quien hágale como quiera. Entonces, ya que está en la fase plástica, lo puedo manejar bien, ya no se me pega. Hago el manguito. Entonces, tiene que estar como que más hacia adentro para que no le pegue tanto en el labio y que me permita después retirar la cucharilla. Entonces, ahí le voy dando forma. Que me sea cómodo. Me imagino dónde va a quedar. Y que tenga un espacio larguito para poderla agarrar y le calculo. Y entonces, mejor vamos a hacerla otra vez, porque quedó muy flaca. Entonces, la quiero más gruesa, para poder tener mejor agarre. Voy a usar mi tortillerita, tan tan, miren, mejor. Qué chulada. Eso. Hasta ya me queda más gruesa, parejo. Ándale. Ahora sí. Y le calculo. Y que se agarre, que tenga, que una mayor parte de agarre. Le pongo monómero para que se adose mejor. Y cuando polimerice, ya se adocen las dos juntitas. Junto la cucharilla y el manguito. Ahí estamos. Vamos a esperar ahí a la polimerización. Y listo. Nada más para recordarles que esta cucharilla la tienen que hacer por lo menos 24 horas antes de usarla en boca con el paciente. Mínimo. Si se puede hacerla tres días antes, mucho mejor. Pero 24 mínimo, ya que sigue sufriendo cambios dimensionales. Y nos puede afectar en nuestra impresión. Y aparte, esta es para la impresión definitiva. Así que es muy importante que esté bien seca y haber dejado pasar todo ese tiempo. Entonces, ahí ya la levanto. Le sigo haciendo arreglitos con el monómero. Y nada más ahí para librarlo de los labios, según a ojo de buen cubero. Y así se ve. Entonces, muchos dicen, ah, una angulación de 45 grados, como quieran. Bueno, ahí estamos. Ya pasaron las 24 horas, aclaro. Entonces, la retiro, le quito la cera que tenía, los restos de cera que tenía pegados. Y vamos a, con un fresón de, ¿qué es este? Es un fresón para acrílico. Redondeo cualquier cosita que pudiera quedar filosa y que lastime a la mucosa en el paciente. Así que voy quitando y desgastando para que quede más terza. La sigo probando. Y ahí la estoy librando en la zona lingual. Acá también vamos quitando todos los ángulos muy rectos, muy filosos. Hay que redondearla. Es lo que estoy haciendo, redondeándola para que esté terza, fácil de manejar a mi tacto y también, sobre todo, al paciente, ¿no? A la sensibilidad del paciente. Así que vamos quitando todo lo que esté filoso. Bueno, ya que la redondeé por todos los lados habidos y por haber, ahora sí, checo y la pruebo en el modelo. Ahora sí, miren, hasta les voy a pasar un poco de lo que sigue ya en boca. Ahora, estoy usando un adhesivo que es de la marca Cermac, para los que me pregunten. Es un adhesivo universal para cucharilla. Es para que se nos pueda pegar el material de impresión. Así que ahorita ya la probé primero en boca y que no le moleste, checo. Oye, te molesta, te duele algún piquito. Si no, otra vez lo arreglo con el fresón. Y ya que está cómodo para el paciente, ahora sí le ponemos el adhesivo porque hay que esperarnos unos minutos a que seque. Chequen ahí en las indicaciones del fabricante, según cada adhesivo, cuando seque. Pero aquí cuando te das cuenta que secó es porque pierde totalmente el brillo, se pone opaco. Así que le voy a poner en todo, todo, todo y me voy a esperar a que seque. Y bueno, listo. Ahí está, para los que quieran saber el Cermac. Bueno, ahora nada más miren, vamos a impresionar el reborde y este domo que trae el paciente. Y le estamos explicando cómo lo vamos a estirar a la hora de poner el material. Ahora sí, ya lo he mostrado en otros videos, cómo hago la impresión secundaria. Aquí puse un poco de modelina, en donde la zona lingual. No siempre pongo, y si ustedes pueden usar excelente a todo alrededor de la cucharilla. Yo aquí lo voy a, va a salir impresionado porque lo voy a hacer una segunda impresión. Esta es la primera impresión, y listo. Es con un material ligero y nos queda de esta forma, así. Luego hago un rebase con un segundo material extra ligero para que me salgan ya los tejidos blandos de esta forma, así. Es VarioTime de la marca Kulser. Bueno, listo. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. Seguimos conectados con el corazón. ¡Y viva México, sí señor! ¡Viva México, sí señor! Gracias por ver el video.